No te hace falta nada Besos del cielo y bonita Con la boca en tu cara Tu sonrisa te enamora Lo más hermoso que mirar No me dé razón para estar enamorado Siento que tal vez ni te merezco Que hasta veces no compreso Que ser cuello de tus besos Que se vuelve una costumbre Quiero hablar de tu belleza Y la culpa es de tus padres Para hacerte tan perfecta Perfecta Tan parece que te diseñaron Nomás para mí Y lo supe desde aquel instante En que te conocí Sabes bien que lo daría todo por ti Es perfecta Tan parece que te diseñaron Nomás para mí Y lo supe desde aquel instante En que te conocí Sabes bien que lo daría todo por ti Es perfecto mi mundo Es perfecto mi mundo Cuando tú me dices que eres Todo por mí Él a tus hijos o No, es perfecto mi mundo Yo siento que tal vez ni te merezco Y hasta veces me sorprendo que ser dueño de tus besos Es abogante una costumbre en hablar de tu belleza Y la culpa es de tus padres por hacerte tan perfecta Perfecta En mi casa viajé por tu cuerpo y te encuentro un error Es todo lo que un día me dio y se me consiguió Eres la culpable de todo este amor Perfecta Tan parece que te dicen nada más para mí Y lo supe desde aquel instante en que te conocí Sabes bien que lo daría todo por mí Es perfecto mi mundo cuando tú me dices que Solo para mí Eres perfecta Y el aplauso para todas las mujeres hermosas de la noche Muchas gracias Ahí lo tienen Ahí lo tienen para todas las mujeres Perfecta esta noche de Carlos Espinoza El poten